Y para el deleite de todos ustedes, Eva, John y Luis Jara nos van a cantar este gran tema en son de balada Que somos amantes, chicos por favor Una maravilla, así que por favor aplausos todos ¡Bravo! El lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios La misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche ¿Cuántos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos Los que no perdonan, los que no comprenden, que somos amantes Que somos amantes, los que escondidas Pero la felicidad se entrega la vida Que somos amantes Tengo otro destino Que el mañana es cierto De nuestro cariño Que somos amantes Que somos amantes Que lo damos todo A la luz, a la luz, el alma va Que somos amantes Que somos amantes Que somos amantes Que lo carne y alma Tan solo pedimos un fin de semana Somos amantes, que lo damos todo A la luz, a la luz del alfa Venimos hasta pronto El que somos amantes Y que es carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana Realmente un placer Escuchar a estas dos voces juntas Eva, Luis Un millón de gracias Besotes Para ver, está aquí con nosotros a las once Nosotros nos tenemos que ir a una pausa Él se va de viaje mañana, temprano Se está yendo al aeropuerto Ahora es la noche, pero promete volver pronto Para que lo vean en vivo Para que lo vean en vivo y en directo Besotes chicos, muchísimas gracias También con tu hijo Con mi bebé Así, conmigo Besos a todos Y besos para mi morocho Que los quiero mucho Mira, todos van a ver Bueno, también nosotros Ya señores y volvemos Huyendo de todo De los moralistas De los puritanos